Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Con 19 votos positivos por parte de los concejales de Valledupar se realizó el segundo debate a la modificación de la Comisión Permanente para la Equidad de la Mujer. Nada más que lleva 23 días que estemos haciendo una modificación al reglamento de algo tan importante como son las mujeres. Por su parte, una de las ponentes de esta iniciativa, la concejala María Mugdi, aseveró. Yo propuse que se hicieran dos modificaciones a la Comisión Permanente. Esas dos modificaciones lo que están buscando es simplemente ampliar el esquema de acción de esa Comisión Permanente y ayudar a que esa Comisión Permanente de verdad pueda ejercer sus funciones. Asumió como comandante del Departamento de Policía del Cesar el coronel Jesús Manuel de los Santos, Valencia. Tenemos que seguir trabajando frente al tema del secuestro, frente a la extorsión, frente a la reducción del hurto. O sea, no podemos centrarnos solamente en aquellos delitos que, si bien generan un impacto nacional, también tenemos que enfocarnos en aquellos delitos que consideramos menores, pero que afectan el bolsillo del ciudadano de la calle. La audiencia de revocatoria de medidas de aseguramiento contra el exalcalde de Codazzi, Luis Peñalosa, fue aplazada. La diligencia judicial se postergó porque el abogado defensor del exmandatario solicitó ante los estrados judiciales la sustitución de la medida en vez de la revocatoria. En la hacienda Las Flores, en jurisdicción del municipio de Codazzi, fue hallado el cadáver de un individuo. La víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición. Funcionarios de medicina legal establecerán su identidad y las causas de la muerte. Valle de París del Cesar cuenta con dos agremiaciones periodísticas, el CPB y el PAC. Una de ellas elegirá a su nuevo presidente este jueves. El periodista Jorge Laporte es uno de los dos aspirantes a la presidencia del CPB. Quiero muchísima educación para los periodistas y su núcleo familiar y lucharé por eso, precisamente hacer alianza con las entidades educativas del orden superior para hacer pregrados y posgrados con descuentos que sean bastante accesibles a los comunicadores y periodistas de la región. La Junta Directiva de Periodistas Asociados del Cesar fue conformada recientemente. El presidente del PAC habló sobre la misión de esta organización. Estamos convirtiéndonos en una alternativa de trabajo en favor de los periodistas. En favor de la misión de nosotros, que es el periodista, la persona. Trabajar en favor de su causa, de la salud, de su bienestar, de la educación. Pero también por recuperar los espacios de la profesión. Hoy jueves se realizará aquí en la capital del Cesar el lanzamiento del torneo Sirenas Vallenatas en la categoría Femenina Élite. El certamen deportivo reunirá a las mejores exponentes de las diferentes comunas del municipio de Valledupar y contará con la participación de nueve clubes, de los cuales uno es del departamento de La Guajira. ¡Gracias!